nuevamente en mi mapa favorito y ojala que tome a ver por favor, por favor yo quiero ver power mami, que nadie vote por normal dale compañero construenme, construenme yo tambien voy a construir pero construen ustedes por favor dale dale dale, no te caigues, no te caigues por que no compras somos, que ahora somos? creo que somos morados no, somos rojos no, en verdad no se, somos la isla del lateral que no somos amarillo, asi que ya con eso me puedo guiar un poco mas el otro equipo que llego fueron los naranjos, si, si somos rojos doce, 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 doce pop quilo crack mierda, este no me va a dejar cruzar loco pesao, loco pesao no por kill te pasa nooo, esto me pasa a mi por creo, por kill y por creerme el pinche anding del mundo corre, 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 corre corre, corre, corre buenisimo juré haber visto un puente abajo ahí si hubiera quedado wf te caché, este no era mi equipo y perdia los 20 diamantes que tengo ahora mismo eso si que seria increible Los compañeros son muy inteligentes Ya que ocurren luego con opciona Porque acá en este modo la opciona no cuesta nada Cuesta 15 o 14 de oro Las 5 opcionas que creo que son Si creo que si Y con eso ya te alcanza para cubrir el juego Completamente opciona Este es un naranjo No puede escapar Lamentable Sabía que te iba a traer ahí Sabía que ahí te iba a matar crack A no ser que ya era una cuestión muy rara Fuera el hacker y me matara Lo cual sería algo imposible Te vamos a matar Este es mi equipo verdad verdad Se me olvida Se me olvida que ese men era mi equipo Las partidas overpower son las que más me gustan Porque son las más largas Y las más difíciles de ganar Porque al ser más largo Y al chetarse más Al poder chetarse más Es mucho más difícil O sea Desde mi punto de vista El horror Ah te gusta matarte a mi compañero Cuando son dos ¿Qué pasa ahora que suman los dos a nosotros? ¿Ah? Está ahí para el cielo Ah se va a matar al otro compañero No, 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 no Se lo mató Compañero Oh Ojo, ojo, ojo Loco%, compañero la hiciste De oro, amigo Pero Es que tengo que ir a ayudarlo Se me va a sentir mal Compañero aguanta Compañero aguanta Buenísima Eliminamos al más fácil Eliminamos al intermediario Eliminamos al segundo más fácil Me está pegando el otro por la espalda Tengo 5 más a 1 Ya, no voy a destruirme la maris La meta, vale Buenísima El compañero es bueno El El lino Es buenísimo Creo que hay una acá atrás, ¿no? No, estoy seguro Parece que no Buenísima Creo que vi a alguien allá atrás Allá atrás, no Acá atrás Veamos, veamos, veamos Veamos No, no Otra de mis alucinaciones Uh, shit Se han matado al compañero Casi Compañero Compañero, no, eso está muy chetado No dirá yo Necesito chetarme más, compañero Aquí hue... No, pero no tienen huevo Ya, vamos Tapaño Pa, 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 pa ¿Compañero? Buenísima Esta artista era easy Lo cierto compañero Sé que Como que te robo toda la skill Pero no Vengo a ayudarte, la verdad Simplemente yo vengo a ayudarte Porque lo más real es que Entre los dos te lo han matado Lo más probable, ¿no? Podríamos seguir a matarnos a amarillos Haciendo shifting Ya que así no nos ve Ojalá que no nos haya visto Desde antes, bueno Mierda Pensé que acá era la La azotea Lul La mesa caía Te mandaste, crack ¿No vas a cruzar? Casi Easy bro Easy Gigi Como nunca Gigi La mesa caía ¿No? Gracias.